Tres los hechos registrados este fin de semana en el libramiento carretero de Tepic, en las últimas 24 horas han sido localizados cuatro hombres ejecutados a balazos en distintos puntos del estado de Nayarit. El primero de ellos fue localizado en unas tierras de cultivos cercanas al poblado de Bellavista, municipio de Tepic. Otros dos cuerpos que presentaban múltiples heridas de bala de armas conocidas como cuernos de chivo fueron encontrados cerca de la cabecera municipal de Jalisco durante el mediodía de este martes. El último de los oxizos lo localizaron en medio de un basurero dentro del municipio de Bahía de Banderas, también con heridas de bala de AK-47. Hasta el momento, ninguno de los cuerpos ha sido identificado. Colección Isidro Ramírez reporta para el momento, Miguel Ángel Luna.